La sabiduría de Jesucristo Inserción en el relato sobre la resurrección Aparición luminosa de Jesucristo a las doce y a las mujeres La sabiduría Sofía de Jesucristo Después que se levantó entre los muertos, sus doce discípulos y siete mujeres seguían su enseñanza. Entonces fueron a Galilea sobre el monte llamado Lugar de Cosecha y Alegría, cuando estaban reunidos juntos y estaban reflejos sobre el fundamento del todo y la dispensación y la previsión santa y la excelencia de las autoridades y sobre todas las cosas que cumplió el Salvador con ellos en el misterio de la santa dispensación. Se manifestó el Salvador no bajo la anterior forma, sino con la del espíritu invisible. Pero su apariencia era como la de un gran ángel de luz. Su forma, sin embargo, no la puedo describir. Ninguna carne mortal podría soportarla, sino una carne completamente pura como la que él nos ha mostrado sobre el monte llamado de los olivos en Galilea. Y dijo, La paz sea con vosotros, mi paz os doy. Todos se admiraron y tuvieron miedo. Diálogo con el Salvador Introducción contra los filósofos El Salvador se enrió y les dijo ¿En qué pensáis? ¿De qué estás perplejos? ¿Qué buscáis? Dijo Felipe Acerca del fundamento del todo y la dispensación El Salvador les dijo Quiero que sepáis que todos los hombres nacidos en la tierra desde la fundación del mundo hasta ahora siendo polvo, buscando a Dios, quién es y cómo es No lo han encontrado Los más sabios, empero entre ellos, de ser gobierno y el movimiento del mundo han hecho suposiciones, pero no han alcanzado la verdad porque el gobierno se describe según tres orientaciones por todos los filósofos Por esto no se ponen de acuerdo En efecto, algunos de ellos dicen del mundo que se rige por sí mismo Otros, por otra parte, que existe cierta providencia Otros, sin embargo, que es un destino y no es ninguna de estas cosas Por lo tanto, de las tres opiniones que he mencionado, ninguna se aproxima a la verdad O bien, cualquier otra que provenga del hombre Pero yo he venido de la luz infinita y estoy aquí porque yo la conozco para decir lo exacto de la verdad Lo que proviene de sí mismo es una vida manchada que se produce a sí misma La providencia es insensatez El destino, sin embargo, es insensible A vosotros, pues, a vosotros se os ha dado conocer y a los que sean dignos del conocimiento se les dará A los que no han sido engendrados de la semilla del frotamiento impuro sino por el primero, el que fue enviado porque éste realmente es un inmortal en medio de los hombres que mueren El lago dice El Dios supremo como ser y padre Dijo le Mateo Señor, nadie puede encontrar la verdad si no es a través de ti Enséñanos por lo tanto El Salvador dijo El que es, es inefable Ningún principado lo ha conocido ni autoridad, ni subordinación, ni naturaleza desde la fundación del mundo hasta ahora salvo él solo y al que quiera revelarse revelársele a través de éste que ha provenido de la primera luz desde ahora Yo soy el gran Salvador el que realmente es inmortal y es eterno pero es eterno al carecer de nacimiento porque todo el que nace perecerá Es indegendrado careciendo de principio porque todo el que tiene un principio tiene un fin puesto que ninguno lo gobierna no tiene nombre el que tiene un nombre en efecto es la criatura de otro pero tiene un aspecto propio como lo habéis visto ni como lo habéis percibido sino un aspecto de otro tipo que supera todas las cosas y que es mejor que el todo mira a todas partes y se ve desde sí mismo es ilimitado es siempre incomprensible es incorruptible no tiene semejanza es bien inmutable es sin defecto es eterno es bienaventurado es incognoscible pero él se conoce es inconmensurable es inaccesible es perfecto careciendo de defectos es bienaventurado incorruptible es llamado padre del todo el amor paterno y la generación del todo Felipe dijo señor como pues se ha revelado a los perfectos le dijo el perfecto salvador antes que alguno entre los que son manifiestos fuera manifestado antes que alguno entre los que son manifiestos fuera manifestado la grandeza y las autoridades que están en él abarca las totalidades de las totalidades y nada lo abarca porque es intelecto y es pensamiento y es discernimiento y es intención y proyecto y potencia ellos todos son potencias iguales son las fuentes de las totalidades y su género total desde el primero al último están en el preconocimiento del ilimitado y negendrado padre Tomás le dijo señor salvador por qué motivo han existido y por qué se han manifestado dijo el salvador perfecto yo he venido del ilimitado para decirles todo el espíritu que es que es era un generador teniendo una potencia una esencia generadora formadora para que se manifestara la gran riqueza que se ocultaba en él a causa de su generosidad y su amor quiso por sí mismo engendrar frutos para no disfrutar sólo de su bondad sino que otros espíritus de la raza inquilamentable engendraran cuerpo y fruto gloria y honor incorruptible y en su gracia infinita para que su bondad se manifestara por el dios autoengendrado padre de todos los incorruptibles y a los que llegaron a ser después de estos pero ellos todavía no habían llegado a lo que es manifestado la diferencia esencial hay sin embargo una gran diferencia entre los incorruptibles clamó diciendo el que tenga oídos para oír a los ilimitados que oiga y yo hablo a los que están despiertos de nuevo prosiguió y dijo todo lo que ha provenido de lo corruptible perecerá ya que ha venido de lo corruptible pero el que ha provenido de lo incorruptible no perecerá sino que será incorruptible de este modo muchos hombres se han extraviado porque no conocieron esta diferencia están muertos María le dijo señor de qué modo pues sabremos esto el salvador perfecto dijo venid desde los no manifestados hasta el límite de los manifestados y la emanación misma del pensamiento os revelará de qué modo la fe en lo que no es manifiesto se encontraba en lo que es manifiesto que participa del padre indegendrado el verdadero padre y el padre en sí el que tenga oídos para oír que oiga el señor del todo no es llamado padre sino prepadre el principio de los que se manifestarán él es empero el sin principio el prepadre se ve en sí mismo en un espejo se manifestó asemejándose a sí mismo pero su semejanza se manifestó como padre viviendo por sí mismo y enfrente de la vista sobre el que ha mirado de enfrente al preexistente indegendrado padre es de la misma edad indotablemente que la luz que él es anterior pero no le es igual en poder pero después manifestó múltiples que miran de frente a todos autogenerados de la misma edad y poder existiendo en gloria e innumerables cuyo género es llamado la generación sobre la que no hay reino en la que vosotros os habéis manifestado también a partir de aquellos hombres la multitud total empero sobre la que no hay reino es llamada hijos del indegendrado padre el dios el salvador el hijo de dios aquella cuya semejanza está en vosotros pero es el incognoscible que está pleno de toda la gloria incorruptible y de gozo inefable todos ellos están en reposo en él siempre gozando en alegría inefable sobre su gloria inmutable y el júbilo inconmensurable que jamás fue oído ni conocido entre los iones y sus mundos hasta ahora el hombre inmortal y su despliegue dijo mateo señor salvador cómo se ha manifestado el hombre dijo el perfecto salvador quiero que sepáis que él apareció antes que el todo en lo ilimitado el autoconstituido el padre autocreado pleno de luz irradiante e inefable es el que pensó en el comienzo que su semejanza fuera un gran poder de inmediato al principio de esta luz se manifestó como hombre inmortal andrógino para que por este hombre inmortal obtuvieran su salvación y despertaran del olvido por medio del intérprete Hermeneutes que ha sido enviado el que está con vosotros hasta la consumenación de la indigencia de los ladrones su consorte sin embargo es la gran sabiduría que fue destinada desde el comienzo en él a una unión por el padre autoengendrado desde el hombre inmortal se manifestó primero como divinidad y reino porque el padre que es llamado hombre padre en sí mismo reveló esto creó por así un gran neón cuyo nombre es obduada en relación con su propia grandeza le dio gran autoridad y cobernó sobre las creaciones de la indigencia se creó dioses y ángeles y arcángeles miradas innumerables para servicio a partir de esta luz y del espíritu tres veces masculino o sea el que sabiduría su consorte de este dios en efecto ha tenido origen toda la divinidad como el reino por esto fue llamado dios de dioses y rey de reyes el primer hombre tiene en sí su propio intelecto y un pensamiento como es este un discernimiento una intención un proyecto y un poder todos los miembros que existen son perfectos e inmortales ciertamente respecto de la incorruptibilidad son iguales respecto del poder son diferentes como la diferencia entre el padre e hijo pensamiento y el pensamiento y lo restante como lo he mencionado ratificación aritmológica entre las cosas que fueron generadas la unidad monada es primera pero al final de todas las cosas el que se manifestó se habrá manifestado todo desde su potencia y desde el que y desde el que fue creado se manifestó el que fue plasmado entero a partir del que fue modelado se manifestó el que tomó forma desde el que tomó forma el que fue nombrado a causa de este existió la diferencia de los negendrados desde el principio hasta el fin la iglesia de los santos y el hijo del hombre entonces le dijo Bartolomé como ha sido denominado en el evangelio el hombre e hijo del hombre este hijo por lo tanto de quien es le dijo el que es santo quiero que entendáis que el primer hombre se le llama el canalador el intelecto perfecto por sí mismo este pensó con la gran sabiduría a su consorte y manifestó a su primogénito hijo androjina por su nombre masculino es llamado primera generador hijo de Dios por su nombre femenino la sabiduría primera generadora la madre del todo algunos la llaman el amor pero el primogénito es llamado el Cristo porque tiene autoridad de su padre se creó desde el espíritu y la luz una muchedumbre de ángeles innumerables para el servicio le dijeron sus discípulos señor el que es llamado hombre revelanos sobre él para que también entendamos con exasitud acerca de su gloria dijo el perfecto salvador el que tenga oídos para oír que oiga el padre primer generador es llamado Adán el ojo de la luz porque provino de la luz resplandeciente y sus ángeles santos inefables y sin sombra gozándose sin cesar de la alegría en su intención recibida de su padre el reino todo del hijo del hombre el que se denomina el hijo de Dios es alegría inefable y sin sombra y de y de júbilo inmutable regocijándose su gloria incorruptible que jamás se oyó hasta ahora ni ha sido manifestado en naciones que existieron después de estos y sus mundos yo he venido del autoengendrado y de la primera luz ilimitada para enseñarnos todo el salvador la fe sabiduría y la gota de luz nuevamente sus discípulos dijeron enséñenos paladinamente de qué modo descendieron desde los no manifestados a través del inmortal al mundo mortal dijo el perfecto salvador el hijo del hombre estuvo de acuerdo con sabiduría a su consorte y manifestó una gran luz andrógina su nombre masculino es denominado el salvador generador de todas las cosas su nombre femenino es sabiduría totalmente regeneradora algunos la llaman fe todos los que vienen al mundo como una gota engendrada en la luz por esto son enviados al mundo del omnipotente para ser guardados por él y en lugar de su olvido lo ha atado por la voluntad de sabiduría para que la obra se manifestara por él a todo el mundo de indigencia a causa de su orgullo de su ceguedad y de su ignorancia puesto que le ha dado nombre